miles de quejas por valorización en Bogotá el Senado pide que se revoque este impuesto no sabemos si nos corresponde realmente pagarlos porque son de orden nacional el Chocó no es el único afectado por el paro armado, habitantes de Risaralda y Antioquia lanzan voz de alerta hay gente que duerme aquí en el terminal cuando no hay carros para viajar increíble, este centro de atención de enfermos mentales se inquietó a la deriva no hay quien atienda a los enfermos los invidentes se las ingenian para trabajar con las nuevas tecnologías proyecto del Senado les garantizará a todos el acceso es la llave que le va a abrir la puerta a las personas ciegas y con baja visión en Colombia al siglo XXI 10 años después el senador Milton Rodríguez víctima de la bomba del local recorrió los pasos de esa fatídica noche espere detalles yo tuve que saltar hacia el costado izquierdo del club hacia los parqueaderos desde Manizales la gente dice se extenderá el megabus de Pereira más de 250 mil usuarios se beneficiarán más económico a la gente que vea para esos sitios y el punto más rápido les tenemos lo que trinan los senadores en la red espere la fiesta más tradicional de Colombia el carnaval de Barranquilla bienvenidos este es NS Noticias el noticiero de los colombianos aumentan las quejas de los bogotanos por los costos exagerados en el impuesto de valorización el senador Carlos Baena pidió que se revoque este impuesto una de las quejas en la ampliación de la zona de influencia por parte del Instituto de Desarrollo Urbano en lugar de cobrar por una valorización local se está cobrando valorización por beneficio general nos están cobrando valorización por ejemplo Parque Simón Bolívar Parque Los Novios no sabemos si nos corresponde realmente pagarlos porque son de orden nacional están cobrando valorización de unos andenes que quedan sobre la 85 sobre la calle 94 y sobre la avenida Constitución que eso no tiene nada que ver con la calle 26 en la carrera 70A con 74A el impuesto por valorización es de 691.335 pesos y a menos de 5 cuadras en la carrera 70F con 73A el cobro llegó por 2.800.000 pesos por inconsistencias como esta el senador Carlos Baena pidió al alcalde de Bogotá revocar el cobro de valorización que revoque esta valorización que pretenden cobrarle a los bogotanos porque va contra el interés social el bolsillo y las posibilidades de capacidad de pago de cada uno Los bogotanos también manifestaron su inconformidad con los plazos de pago y con el incremento del cobro Los plazos que dan son muy cortos y excesivamente peor que los de cualquier banco suben los intereses El senador del MIR aseguró que el IDU no puede obligar a pagar el impuesto para aceptar reclamos que por el contrario los ciudadanos inconformes que presenten sus quejas se les congelará el cobro La gente se puede ir para el IDU presentar un recurso de reconsideración y me han dicho que en el IDU les dicen no, 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 pague, pague usted no tiene derecho a reclamar ese tipo de denuncias he escuchado y eso es falso y la gente puede reclamar y no pierde el descuento El congresista también pidió se presente un nuevo estatuto de valorización que permita construir primero las obras y luego cobrarlas y que le brinde a los ciudadanos herramientas de reclamación ágiles y efectivas El paro armado en el Chocó no solo está afectando la región Departamentos como Rizaralda y Antioquia también sufren las consecuencias Decenas de personas aguardan en el terminal de Pereira esperando llegar hacia el Chocó Las empresas transportadoras y los viajeros tienen miedo por el paro armado de las FARC La guerrilla amenaza con quemar los buses de transporte lo que pasa es que se entra por las carreteras además cuando van a acabar por lo que sea no tienen compasión con nadie Hay gente que duerme aquí en el terminal porque cuando no hay carros para viajar les toca dormir por ahí amontonados ahora sí calpí en las maletas una situación dura Nos dijeron que podíamos viajar a Medellín y por Medellín ahí se paratidó a ver otro trayecto Mientras tanto las autoridades regionales dicen que se está garantizando la seguridad en el recorrido entre las dos regiones Todo el corredor entre Rizaralda y el Chocó está protegido por las fuerzas militares y de policía tenemos que salir tenemos que ir a dar la cara Por su parte el senador Carlos Enrique Soto dijo que el país no puede dejarse amedrentar por los violentos El Estado no puede el gobierno no puede las fuerzas armadas no pueden permitir que esto se vuelva una costumbre de año tras año El paro armado que ha dejado millonarias pérdidas en el Chocó se extenderá hasta el 20 de febrero En Quibdó uno de los centros para la atención de enfermos mentales fue cerrado nadie responde ni por los pacientes Un año lleva cerrado el único hospital de salud mental del Chocó y los pacientes que allí se trataban preocupan a la comunidad Trabajábamos con los pacientes crónicos con diagnósticos ya definidos y tratamientos ya definidos con el ánimo de disminuir los índices de crisis en ellos Ex trabajadores de la unidad mental aseguran que el prestador de servicio de salud de la región no está interesado en resolver la problemática Cada vez las necesidades de salud mental en el Chocó son mayores y los servicios de salud mental son peores entonces uno como que no entiende esa contradicción porque debemos mejorar y en vez de mejorar estamos restringiendo los servicios Aunque el Ministerio de Salud giró 400 millones de pesos que deberían ser invertidos en la unidad el dinero se utilizó para otro rubro Desafortunadamente Caprecon dentro de su política la empleó en rehabilitar un bloque en el hospital San Francisco de Asís en la parte central Actualmente el centro de salud mental se cae a pedazos y los chocuanos piden crear políticas efectivas para reactivarlo y ofrecer tratamientos adecuados y oportunos a la comunidad Que las personas que buscan las instituciones de salud sean atendidas por los profesionales especializados en enfermedades psiquiatras y psicólogos Los invidentes tienen que ser recursivos para llevar a cabo su trabajo El acceso a las nuevas tecnologías se les dificulta y por eso deben contar con una ayuda extra Un proyecto del senador Juan Manuel Galán les brindará acceso libre y gratuito a las TICS Te voy a decir letra por letra Deán y Andrés tienen algo en común Ambos son invidentes La diferencia radica en su forma de trabajo pues Deán necesita a su asistente para poder hacerlo Muchas veces necesito que una persona venga a mi oficina ¿Sí? Abra el computador abra internet y me busque cosas y me vaya leyendo Mientras que Andrés gracias a un software lector de pantalla es autónomo en su trabajo El cambio ha sido total el cambio ha significado que yo adquiera independencia para leer los documentos que necesito leer Ambos están de acuerdo con el proyecto que propone el senador Juan Manuel Galán que les garantiza el acceso a las TICS a los invidentes Es la llave que le va a abrir la puerta a las personas ciegas y con baja visión en Colombia al siglo XXI Contribuye con la integración a la educación y al campo laboral de las personas con limitación visual Esta iniciativa del senador surgió de la discriminación a la población ciega que carece de acceso a la información Para que todas las bibliotecas públicas los establecimientos educativos de educación superior y básica tengan ese software en sus computadores Este es NS Noticias el noticiero de los colombianos En segundos volvemos El Senado también es interactivo Para que sepan todo lo que aquí ocurre visiten nuestra página web www.senado.gob.co Y si quieren interactuar con nosotros pueden seguirnos en Twitter arroba senado.gob.co y arroba noticiero senado En Facebook estamos en www.facebook.com es la senado.gob.co Estamos atentos a sus comentarios En NS Noticias continuamos con las denuncias sobre maltrato a los menores y la convocatoria que desde el Congreso hacen los senadores que instan a que estos delitos no queden en la impunidad como el de la niña de Tunja caso que seguimos con atención La senadora Gilma Jiménez rechazó el asesinato de Andrea Marcela y explicó que por lo general la violencia contra menores queda sin resolver La inmensa mayoría de los delitos contra los niños inclusive delitos tan atroces como el de Andrea Marcela que fue asesinada de una forma aterradora quemada desaparecida pues una cosa absolutamente aterradora la inmensa mayoría de esos delitos quedan en la total impunidad porque ni siquiera nos enteramos No solo en el Congreso hay preocupación por la falta de esclarecimiento de este hecho desde su cuenta en Twitter el periodista Ricardo Galán lleva un registro de los días que han pasado de este caso y la ausencia de respuesta por parte de las autoridades me conmovió mucho la atrocidad del crimen y me preocupó que pasara con eso lo que suele pasar y es que esos escándalos duran 24 horas o hasta que ocurre la siguiente tragedia Este año se conmemoran 10 años del atentado terrorista contra el club El Nogal de Bogotá que dejó más de 30 muertos uno de los sobrevivientes fue el senador Milton Rodríguez quien recordó este triste suceso crónica del noticiero del Senado Hace 10 años una bomba de las FAR estremeció el club del Nogal en Bogotá a las 8 y 10 de la noche Y recuerdo que hubo una posibilidad de escape a través de una viga de madera pero obviamente le dieron prioridad a los niños y a las damas Cuando nos aprestábamos a tratar de bajar por esa viga el fuego se apoderó de la viga de madera El senador Milton Rodríguez se encontraba en el quinto piso La onda explosiva se produjo en el cuarto piso En ese momento empezó el drama para él Donde tuve que recorrer escenas macabras de gente que murió calcinada de gritos de angustia 50 minutos le tardó a escapar de la muerte La angustia lo llevó a saltar del piso quinto al tercero Eso sí con graves consecuencias Yo tuve que saltar hacia el costado izquierdo del club hacia los parqueaderos El 3 de febrero del 2003 al interior del club se encontraban cerca de 2.000 personas todos no corrieron con la misma suerte del senador Hace 10 años el atentado aquí en el club en Nogal dejó 36 personas muertas y más de 200 heridos Murieron personas de todos los estratos y de todas las condiciones socios del club que venían frecuentemente El pánico se apoderó del lugar y nadie sabía lo que estaba pasando Algunos murmuraban que se trataba de las calderas de la lavandería otros hablaban que había sido una explosión en las cocinas del gas Lo que realmente salió fueron 200 kilos de un poderoso explosivo Lo que querían las FARC con ese atentado era golpear las estructuras productivas del país y sin duda alguna generar pánico al establecimiento Hoy agradece a Dios por una nueva oportunidad que catalogó como un milagro Que estos 10 años que he vivido son un regalo de la divina providencia definitivamente no me tocaba el turno de morir ese día Desde Manizales la gente le pide al Senado ayuda en sus problemas Yo le pediría al Congreso de la República para Manizales y Caldas más compromiso del pie de fuerza de la policía Las instituciones están muy antiguas que haya más interés por reestructurarlas por mejorarlas en todos los aspectos Que mejorara y que pensara más en la educación de nosotros los jóvenes A propósito del Día del Periodista que se conmemora el 9 de febrero Los comunicadores esperamos que en el Congreso se apruebe el proyecto del Senador Armando Benedetti que nos otorga pensión especial a los comunicadores por tratarse de una profesión de alto riesgo Javier Contreras es un periodista que lleva más de 20 años ejerciendo esta profesión Él al igual que sus colegas está de acuerdo con que el periodismo es una profesión de riesgo y por lo tanto debe haber mayores beneficios para quienes la ejercen Importante volver a tener esa posibilidad de tener una pensión a menos edad debido precisamente a los riesgos que estamos padeciendo Para Javier la iniciativa del Senador Armando Benedetti que crea una pensión especial para periodistas es la solución para tener una vejez digna En Colombia se habla mucho de que ya no vamos a podernos pensionar por las reformas que se han presentado en el caso de nosotros si se llegara a aprobar ese proyecto en el Congreso Es por esto que el Senador afirma Lo que estamos buscando es que en quien haya cumplido más o menos 10 años de trabajo ya en el oficio periodístico antes del próximo año se ha aprobado una ley en el cual se le rebajaría casi que el 30% de las semanas para que accedan a la pensión Esta iniciativa ya fue aprobada en primer debate en la Comisión Séptima del Senado La ley de ordenamiento territorial es una herramienta de gestión para los alcaldes del país que entregó el Senado En el Alto Ariari se cerró la primera asociación de municipios para gestionar recursos La asociatividad es la solución para acceder a recursos de inversión y funcionamiento en los municipios de bajos ingresos Es una posibilidad legal existía la asociación de municipios y se ratificó y se amplió vía la ley de ordenamiento territorial siempre es mejor trabajar en equipo Los alcaldes del Ariari en el departamento del Meta le dan ejemplo al país en materia de asociatividad busca recursos para sus vías terciarias para arreglar situaciones de educación y salud que son las necesidades prioritarias de su población Es aunar esfuerzos en procura de dar soluciones a la problemática en común que tenemos como región de la diaria Es la mejor garantía que uno tiene para ir a tocar puertas no es lo mismo un alcalde solo que ir 12 a pedir por una sola región El sector agropecuario el sector de vías terciarias el sector vivienda temas de seguridad pero la necesidad más sentida son las vías terciarias Este modelo empieza a replicarse en otras regiones del país El megabus de Pereira se extenderá a otras localidades cercanas al área metropolitana si se aprueban a través de un documento COMPES los recursos para facilitar a más usuarios el transporte público 160 mil millones de pesos costaría llevar el megabus de Pereira a otras localidades de Risaralda como Santa Rosa y La Virginia Los usuarios celebraron el anuncio Me parece bien por un lado pero también un poco injusto para los que viven transportando las personas de esos lugares y ahora piensa uno van a quedar esperando un trabajo Le sale más económico a la gente que vea para esos sitios y de pronto más rápido El senador Carlos Enrique Soto quien trabaja en el tema sostuvo que la integración del megabus con otras poblaciones del área metropolitana traerá enormes beneficios La ventaja es en costos económicos porque con un pasaje se podrían mover por toda el área metropolitana y la otra ventaja es en tiempo que significa calidad de vida Actualmente el megabus de Pereira transporta diariamente 90 mil pasajeros con la extensión del servicio llegaría a los 250 mil usuarios El Senado de la República y la paz en Colombia Ya volvemos a NS Noticias el noticiero de los colombianos Desde tu celular tu computador o desde donde quieras graba un video de 15 segundos contándole a los colombianos para ti cuál es la fórmula de la paz Súbelo a YouTube y compártelo en Twitter con el hashtag fórmula de paz Yo estoy con la paz de Colombia 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 Congreso de la República La Casa de la Democracia Lo que trinan los senadores en la red a continuación Arroba Velasco Luis F Pequeños placeres Desayunar en casa de mis padres en Popayán con almohábanas recién hechas de la tienda del vecino Arroba J.E. Robledo El polo no renuncia a la verdad sobre el libre comercio que sale de los hechos El polo no se acobarda ni se rinde ni se entrega ni se traiciona Arroba José David Name La mojana sigue sumergida en sus muchos años de atraso Sin soluciones abunda la pobreza A nuestros seguidores los invitamos a participar en el sondeo semanal ¿Cómo están las vías en su región? Recibimos sus fotos videos y opiniones con el hashtag YoSoyNSNoticias Con su majestuosa luna al son del millo con parsas y la alegría de los costeños la tierra del Caribe comienza a encenderse y prepararse para una de las celebraciones más importantes de folclor colombiano el carnaval de Barranquilla uno de los más destacados de América Latina Al ritmo de cumbia mapalé garabatos marimondas monocucos negritas puló y capuchones todo un colorido de disfraces agua maicena y espuma así se prepara la gente para celebrar el carnaval de Barranquilla Esperando que gane judío porque se arma el carnaval aquí en Quilla Esperarlo con mucha ansia pero también disfrutando sanamente si uno va a tomar pues la rumba que sea sana y nada de peleas Con mi hija comprándole todo y con mucha alegría En esta fiesta hay espacio para todos definitivamente un encuentro de culturas ¿Qué vas a hacer para el próximo carnaval en Barranquilla? Voy a el carnaval en Barranquilla Ese es el programa de nosotros Así que los barranquilleros los esperan del 9 al 14 de febrero porque quien lo vive es quien lo goza A continuación los temas para contar con nuestra directora Azucena Liébano La prima de servicios para los maestros llegará pronto El senador Jorge Eliezer Guevara logró que una ley se pusiera en práctica a través de un fallo de la corte La decisión de la corte constitucional en una sentencia de revisión de tutela que le reconoce a los maestros de Colombia a los 300 mil maestros la prima de servicios 15 días al año El senador Luis Carlos Avellaneda le sugirió al gobierno que los trámites de restitución de tierras se hagan también por acto administrativo Nosotros creemos que hay casos que no tienen conflictividad que no tienen conflicto de intereses y que podemos hacer un programa de restitución administrativa de tierras Ante la difícil situación de orden público en las vías del Cauca el senador Abirama le pidió al gobierno seguridad para sus habitantes Nuestro pedido es un pedido que está clamando las comunidades de que se reforce la seguridad porque con los hechos violentos de estos últimos días han habido muertos El senador Efraín Cepeda se refirió a la posible aprobación del uso de drogas sintéticas puede que algunas de ellas no produzcan adición pero sí estragos en el organismo estragos irreversibles en el organismo de manera que tenemos que ser más responsables a la hora de emitir estos criterios En este mes del periodista la gerente del canal fue galardonada con uno de los tantos premios que se le entregan a los colegas Quiero agradecer a los directivos de la Federación Nacional de Prensa por este gran reconocimiento a los periodistas a todos los colegas que hoy en su vida tienen un reconocimiento especial y a ustedes que hacen un trabajo excepcional en cada una de las provincias La próxima semana más temas para contar Bien y hasta aquí la información agradecemos su compañía Somos NS Noticias el noticiero de los colombianos Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!